Otro día más Vivo en el sofá Ya no sé ni qué hora es Pero qué más da La siesta se me va Y todo me sale mal Estoy en bucle otra vez Voy en la espiral Quiero salir Pero no me escucho Poco dormido Aunque sueño mucho No quedan balas En este cartucho Me he levantado ¿Y ahora qué? Subo al tren Me dejo de mar No sé dónde bajar Miro atrás Basta de pensar Está bien Cuesta arrancar Llevo un mes Sin quitar los yerbajos Se me empieza a acumular el trabajo No puedo terminar La casa por el tejado Mejor si empiezo desde abajo No me siento cómodo en ningún lugar Y de todo me suelo preocupar Me pregunto lo que estoy haciendo mal Si tan solo quiero ser un chico normal Y es que poco dormido Aunque sueño mucho al final Pues me he levantado ¿Y ahora qué? Subo al tren Me dejo de mar No sé dónde bajar Me miro atrás Basta de pensar Está bien Cuesta arrancar Es el momento de avanzar De coger esta oportunidad Plantar caras sin patilar Quiero salir Quiero salir Poco dormir No quedan balas Me he levantado ¿Y ahora qué? Subo al tren Me dejo de mar No sé dónde bajar Miro atrás Basta de pensar Está bien Cuesta arrancar Subo al tren Me dejo de mar No sé dónde bajar Miro atrás Basta de pensar Está bien Cuesta arrancar